Mire usted, esta es la moda de hoy en día, mire, que ahora mundo y rey mundo sean jovencitos, viejitos, en la edad intermedia, primero tomarle la foto y hasta que después comen, mire. El Rafita, mamayita, está disfrutando su papita. Entonces pues niña María José, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? Toma así como que le hacen... ¡Ah! ¡Ah, mamayita, la pimienta, eh! Que me dé panilla y la María José, ¿vale? Tantito. Una, la pimientita, dice. ¿Vale? ¿Vale a echar canela? ¡Vale a echar canela vos! Echale poquito, pero si no, después va a estar fregando, muy picante. Ahí está, ahí está, el toque. Ahí digo. Como ella quería, hacía el estilo gringo, ¿eh? Delicioso. Mire usted que gringo me aceptaría ese platito así. ¿Me lo aceptaría? ¿Usted es que gringo, hombre? ¿Me lo aceptaría? ¿Esto aguacaterre me los acepta? ¿Y este otro? ¿Este rapid aguacaterre? Lo acepto lo que vengo. ¡Ah! ¿Cómo es de temprano El Salvador, usted? Está rico. Ajá. ¿Qué le falta? We're in the five-star hotel Chulita TV. ¿Qué le parece? ¿Estás delicioso? ¡Rico, rico! ¿Cuántas estrellas? ¡Apruebele esto! ¡Ay, no quiere, fíjense! ¡Qué amado! Hoy no quiere piquito de gallo, no quiere mango curtido, no quiere nada. Porque, mire. ¡Mmm! La carne. A su punto. Punto. Perfecto. ¿Ya puedo? Ya pude. Ya te puedes cosar. Ajá. Y no puedes casar. Me tenés que dar el anillo. Lo perfecto. Te echo un poquito más de queso. Pues la carne está como... Hay gente que me gusta como bien... Con sangre, a mí no. Me parece que me quede un poquito rosadito. Perfecto. ¿Qué es la dejo? Voy a hacer el mío. ¡Mmm! Esta papa, delicioso. Sí, querida, por favor. ¿Cómo está la papa? Ahí decía la gente cómo quedó. Yo, honestamente, diera 100 barros. Este es 120. ¡Propina, gente! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, si hablan en serio, porque imagínense, tiene carne, tiene amarisco, que son caras. Los dos son caras. ¡Ay! Una papa entera, dos sides, más sides. ¡Ja, ja, ja! ¡Puchica, entonces el de rasgo! ¡Ja, ja, ja! Este, este vale más. Ya, porque trae arroz. Es especial. ¡Ja, ja! Como el de rasgo, entonces, alquiler aquí es carísimo. Por eso no quiere ir a los restaurantes, entonces. Y también las porciones estas, que de este restaurante de Chilita, eso, porciones buenas. Porque aquí... No hay paja. ¡Ja, ja! Como el de los restaurantes, los Michelin. ¿Quieren que te pongan crema? Así, las poritas de comida. Y el steak, papá. Ajá. Esto hay que reparen a pagar, ¿verdad? Porque a veces quieren, este, bastante y no quieren pagar. Ya. Yo en total, ajan el piti. Ajan el piti. ¿Vos que se los pagarías? Yo sí. Ahorita se los pagas. ¡Ahorita! ¡Oy, cancillo! No tienen servilleta. Ya los pagas adelantados, ¿verdad? Ya me los pagas adelantados, Rafa, porque me has regalado para las uñas, para que me hagan no sé qué cosa, dice. Así que ya la otra semana, gente, vamos a ir a ver cómo me hace las uñas, es el rápido. Y si me ha pagado bien la comida, me dio buen tip. Ajá. Ajá. O sea, me dio buen tip. Dice, ¿a qué está enfermita mi vieja? Dice. Y te ayudé también. ¿Ah? Y a comerla también. Ajá. Ajá. No, las papas están bien ricas. Bien suave. Es la papa bien rica. Mira qué bonito ese hornito. Bien suave. El hornito, mira qué hornito, para el cabal, para las poquitas estas, para, obvio, para, para, para ya que el gran poquetazo ya no va. Pero mira cabal para atrás, esta bien. Rico. Es chiquito. Esto, mejor que un restaurante, porque tiene el amor de nuestra vida madre. El amorazo, el sazonazo y el rico. Ajá. Y también pa, que bien, hizo la cara. Le puso el amorazo. Amorazo le puso. Hoy sí. Ay, amor de familia. Ajá. Y ahí quedó. Hoy sí. ¿Quién más le importa? Sí. Porque ahí está el punto de ayuda de la cara. Hay que pegar un camaroncito. Al punto también, mamá. Puso. Al punto. Pero aquí, miren, si usted quiere un arreglo de Coca-Cola o un vinito, perfecto también da. Ajá. Perfecto. Y ahí está el vino. Y ahorita lo llevo. A ver, ¿qué venga? Ahorita, mi señorita. La de vino tiene que ser la gorda. Ajá. La copa gorda, ¿verdad? No, la propina va subiendo más. No, la propina va subiendo más. Y aquí hay del otro también, si quieres. Preparate. Ajá. Ahí está. Enseñale, pues, cómo se sirve el vino, María José. ¿Qué, mamacita? ¿De qué te puedo dar? ¿No es esa cortita? Súper. Se me muere. Esto va a aromar. Aromar. Enseñale. Bien. Los pinky, pinky up. Y con carne va bien el pino. Y es poquito. Usted no tiene que llenar el vaso. Este... Como tu papá te lo llena. Es bastante horror porque el vino es como de aroma. Se tiene que... ¿Verdad? También you have to swirl it. O sea, lo tiene que dar así, miren, miren. De huelerlo. Disfrutarlo. Riquito. Fíjense que mi amigo hizo este vino bien suave. Suave, suave. Muy adoro. Tu amigo. ¿Él los hace o los compra? Pues, él los distribuye, digamos. ¿O sí? Sí, pero es hecho en la distillería. Oh. Riquito. Y dicen que supuestamente la carne es la buena con el vino porque... Sí. La... ¿Cómo se llama? La digestión. Esto. Eso. La digestión es buena. O sea, riquísimo. Y recuerde que el vino no es para ponerse a pija, gente. Aquí no lo vamos a embolar nada, no. Es de disfrutar. De saborear los ricos sabores, los aromas, y otros. Este... Usted tiene que pensar y decir, wow. Esos sabores... Y mire... Las especias... El tabate no le dan verdadje. Mira, prefiero. Ajá. Ahí, más reenganche. Más. Ya le está subiendo a 220. 220. Vamos a ver cuánto le dan de problema. Ajá. Y más que Rafa pide, arroz. Pide más que qué cosa. Ajá. Porque más sides tiene, más caro. Ajá. Delicioso todo. Delicioso. Delicioso. Pone la copa de vino para la que tu amiguito te regaló. Si decís que hay en las tiendas o algo así. Así es. Honey goo. Y es dulce. Ajá. Vaya, mire, ese es el vinito que le regalaron a la... Ponela, parece. Me está acompañando con la carne. Dijo el hermano aquel, me eché unos vinitos secos, dijo. Y me nos pusimos. Y me dormí, dijo. Buena. Qué chinga se pudo. Ya estoy como para calentar el la sangre. Rico. No. Buena leche. Salud. Salud. Mire, la niña María José. Este va a ser, este es el millo. Yo no le eché, no le eché cebollín. Este es el millo. Así que, dígame usted cuál iba a querer, el millo, el de María José, o el de Rafael, que tenía un montonazo de cosas, pero mire lo que tiene ella, nada. Y eso significa que es todo, tuvo, deli, deli. Rico. Rico, mami. Este restaurante se lo recomiendo, que lo hagan, que ven aquí, que le den like, que le den, suscríbase, porque este restaurante... Familiar. Delicioso. Es la papa que tiene bastante queso, mozzarella. Wow, wow, wow. Una papa, bien suave. Mira, qué bonito. Yo pensaba que la papa, como era grande, no se le va a poner allí, pero sí. Y eso le cosió bien, bien, bien suavecita. Vale la pena, esto es lo que vale. Vale la pena, porque sí me pide que ese tiempo me costó caro. Pero vos has visto que todo hemos hecho ahí, mamá. Sí. Que todo hemos hecho ahí. Sí. Muy rico. Hasta la tortilla, esto es todo rico. Ajá. Y la cocina de la carne quemada, deja hasta que hasta la... La cocina se acalienta, ¿no? Sí, se acalienta. Entonces, pues, mis chicas guapas, muchas gracias, corazón. Gracias. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Miren, todavía basta. Rico. Jani estuvo por terminarlo, miren. Y yo ahorita a sentarme. ¡Provechito! Gracias, gracias. ¡Provechito! Ven a like, suscríbanse. Y a mi mami. Y a mi mami. Y a mi mami. Y...